Cuando yo me vaya al eco Cuando yo me vaya al eco No me vayas a olvidar Porque si algún día regreso Porque si algún día regreso Contigo me dejas ar Me leteada te quiero mucho Me leteada te quiero mucho Yo no lo puedo negar Porque eres la consentida Porque eres la consentida Como tú no hay otra igual Y mandamos un saludo para El que hagas Y es nada menos La novia de la corionista El maestro de la borrega ¡Claro hombre! ¡Uy! 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 Me leteada te quiero mucho Me leteada te quiero mucho Yo no lo puedo negar Porque eres la consentida Porque eres la consentida Como tú no hay otra igual Como tú no hay otra igual Me leteada te quiero mucho Me leteada te quiero mucho Yo no lo puedo negar Porque eres la consentida Porque eres la consentida Como tú no hay otra igual ¡Uy! 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 ¡Uy no más! Para que la goce Nada menos que El hombre del El requinto ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video